En el día de ayer hemos completado el proyecto de reglamentación de la ley anti-plus, que se conoce como ley anti-plus, en función de una ley que había remitido a la legislatura a finales del año pasado y estimo que durante esta semana, con el dictamen de la Asociación de General de Gobierno y con el proyecto de reglamento, estará firmando ya la gobernadora el decreto definitivo de reglamentación. Doctor, ¿cuáles son las sanciones que prevé esta norma para los médicos que cobran plus? Bueno, precisamente por ese cobro de plus es que tiene el génesis de esta ley que dicta la legislatura para parar esa situación anómala, de la cual venía padeciendo el afiliado de logro social de la provincia, OSEP, teniendo en cuenta que muchas veces con el plus se estaría pagando hasta una tercera vez el mismo servicio de salud porque ya el empleado paga parte de la obra social con sus aportes previsionales, los aportes solidarios. Después tiene que comprar las órdenes de consulta médica para visitar al facultativo y después se encontraba con la novedad que cuando iba a la consulta tenía que pagar un plus para ser atendido. La idea o el espíritu de la ley es poner un freno a esa situación o cobro indebido o irregular que se le hace al afiliado de OSEP, de lo que se conoce comúnmente de plus o es adicional que debía pagar ahí. En cuanto, antes de abrir las sanciones yo necesito aplicarle un poco a la gente por medio de ustedes que hay un procedimiento para determinar una sanción.